Hola, hoy paso a contarles las principales noticias de los mercados financieros durante esta semana. En el plano internacional, la renta fija tuvo resultados levemente positivos durante la semana. Las tasas de negociación de los tesoros en Estados Unidos bajaron entre 1 y 8 puntos básicos, situación que supuso un aumento leve en sus rendimientos. Por su parte, las acciones internacionales apuntan a cerrar con resultados negativos. Esta semana, el Standard & Poor's con un menos 0.9%, el Eurostox con un menos 3.7% y el FTSE 100 con un menos 3.7%. Resaltamos que a partir de las cifras publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, se conoció que la tasa de desempleo correspondiente a junio de 2023 fue de 3.6%. Esta cifra representa una disminución en el indicador de 10 puntos básicos con respecto al dato del mismo mes en el año anterior. A pesar de que esta cifra es positiva, el mercado laboral igual se está desacelerando porque aunque la tasa de desempleo bajó una décima y la creación de nuevos puestos de trabajo fue positiva, fue menor a la registrada en meses anteriores. En el plano nacional, la renta fija ha tenido un comportamiento levemente positivo durante la semana. Las tasas de negociación de los TES en general tuvieron una caída de alrededor de un punto básico, lo que ocasionó movimientos muy ligeramente al alza en sus rendimientos. Por su lado, las acciones locales apuntan a cerrar también la semana con resultados negativos. El MCI Colcap acumula una desvalorización del menos 1.24% en lo corrido de estos últimos días. Finalmente, al final de la semana pasada, el Banco de la República anunció que va a mantener inalterada su tasa de interés en el 13.25% ante una inflación que en los últimos dos meses ha mostrado señales de desaceleración. Dicho lo anterior, fueron 14 incrementos consecutivos que se interrumpieron con la decisión del pasado 30 de junio. Pero, según lo publicado en las actas de la reunión, esto no supone que se haya terminado el ciclo de aumentos por parte del emisor, pues todo va a seguir dependiendo de la información de las expectativas de inflación y el comportamiento de los precios de la economía local. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Banco Colombia.